Bienvenidos a todos, yo soy Valesca Martins, soy el VP de Outreach y el español no es mi primera lengua, entonces perdonen si hago algún error acá. Yo voy a presentar a ustedes Claudia Flores, nuestro membro de ICF and Outreach Committee. Claudia es licenciada en Marketing con especialización en innovación, creatividad y emprendedurismo de la Escuela Europea de Negocios de Madrid, España. Ella tiene también una certificación en diversidad, ecuidad e inclusión de la Universidad Moomack College en el sur de Florida. Se desempeña como facilitadora de coaching de programas de educación continua, entrenando a líderes, empresarios y individuos a desarrollar competencias profesionales para ejecutivos y equipos de alto rendimiento. Se desempeña como coach de vida, bilingüe, bicultural, atendiendo clientes en Estados Unidos de América y en toda Latinoamérica. Aquí estamos entonces con ustedes, vamos a escuchar a Claudia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ICF South Florida de Estudio de la Florida por darme esta oportunidad de ser panelista, perdón, speaker, esta conferencista en esta semana internacional de coaching que todos estamos celebrando acá. Y yo les traigo ahora, y me dicen si pueden ver en pantalla, les traigo ahora un tema que para mí es súper importante. Y es, ¿cómo tenemos esas conversaciones difíciles? ¿Cómo afrontamos ese conflicto a veces en la familia, en el trabajo, con compañeros de trabajo, con tu persona especial, tu persona favorita? ¿Cómo hacemos eso? ¿Verdad? Porque, ¿a quién le pasa? Y si quieren levantar su manita virtual o me dicen abriendo su micrófono, ¿a quién le pasa que están todo el tiempo como evitando esa conversación? Yo soy una, que a veces, sí, sí, a veces evitamos esa conversación. Nos han enseñado culturalmente y sobre todo en Hispanoamérica que la confrontación significa pelearse. Y debemos de aprender que no es eso, ¿verdad? Lo que significa hablar y hablar las cosas que no nos gustan, hablar las cosas que nos incomodan, es sano, es bueno para nuestras relaciones. Entonces, fíjense. No sé si pueden ver mi concentración, siempre tengo problemas. Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona cuando no puede hablar con el jefe? Cuando tiene un compañero de trabajo que le está dando problemas. La persona se siente como que está estancada, se siente como que no puede avanzar. Y realmente la conversación se vuelve difícil porque hay muchas cosas involucradas, muchas cosas. La primera es porque están mis necesidades, las necesidades de la otra persona, mis deseos, mis opiniones, porque tenemos percepciones, ¿verdad? De la persona que está involucrada. Todo es como una mezcla de cosas. Y además tenemos sentimientos y emociones que son muy fuertes. Cuando la conversación es difícil es porque ya estamos enojados, porque ya estamos súper incómodos, porque quizás alguien vulneró nuestros límites y por esa razón la conversación se vuelve difícil. Y también porque tenemos temor. ¿No les ha pasado cuando no quiero tener esa conversación porque no quiero que se enoje conmigo? No quiero que la persona me deje de hablar, no quiero perder esa relación. Entonces sigo editando la conversación. Y ahora yo les voy a dar varias estrategias para que usted se pueda preparar para tener esa conversación difícil. Para que sea algo que usted pueda afrontar y no correr de ello. Entonces, fíjese, algo bien importante, y entre más importante es la relación con la otra persona, será más difícil la conversación. Porque el riesgo, ¿verdad? El riesgo de que esa relación se deteriore es sumamente alto. Como no, a veces nos da temor a hablar con el jefe porque el riesgo es muy alto. Nos da temor a hablar a veces con las autoridades porque el riesgo es demasiado alto. No sé si ustedes quieren, me encantaría que ustedes me ayudaran también a decir en qué situación se sienten ustedes con un poco de temor y nerviosismo de tener esa relación, de tener esa conversación, perdón, en qué momento, en qué momento nos resulta difícil. Yo pienso que cuando tengo algo a perder, ¿no? Cuando la relación o algo, cuando hay pérdida en el contexto, la posibilidad de pérdida. O a veces mismo no es que es una pérdida, pero es un miedo que lleva a pensar que hay una pérdida, ¿no? No sé si es el miedo. El miedo es, yo creo que es uno de los bloques más grandes que existen para conversaciones difíciles. Sí, gracias, Marcia. ¿Es cierto? Tenemos, sí, que aquí. También cuando, por ejemplo, con colegas de trabajo, cuando tenemos que trabajar en equipo y tenemos que afrontar a esa persona, pero sabemos que hay que terminar el proyecto con esa persona. Entonces, este es cierto, pues es cierto, es el miedo a decir, tengo que trabajar hasta el final del proyecto con esa persona, pero necesito hablar de eso para mejorar o para que el proyecto finalice con bien. Claro. Súper buenos puntos y es súper válido. Lo que decían ustedes es, entonces voy a seguir pasando varios días incómodos porque tengo un proyecto, ¿verdad? Porque el riesgo es alto, porque la relación es, porque tengo temor a perder algo, ¿verdad? Lo que decía Valesca y Marcia. Y fíjense, la relación difícil tiene tres componentes. Y si quiere, tome nota o tome captura de pantalla de este que tengo acá. La conversación se vuelve difícil porque siempre incluye estos tres ingredientes. La conversación de lo que sucedió, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y dos personas o tres o cuatro tienen percepciones distintas porque alguien piensa de una forma diferente dependiendo del lente que lo está viendo. Luego la conversación tiene incluidas, como siempre, las emociones. Me hiciste sentir mal, me hiciste sentir como que soy tonta, me hiciste sentir como que no sé nada. O sea, ve, está otra capa más, otra capa más de información ahí. Y la siguiente es la conversación de la identidad. Creo que me adelanté un poco. Me hiciste sentir como si yo no tengo valor. Ahí está la identidad. Me ignoraste como si yo estaba, como si no existía. Entonces, si se fijan, son varias capas. Y quiero presentarles este cuadro que me encanta. Este cuadro lo desarrolló Julia West. Y ella nos enseña cómo son las intensidades de nuestras emociones. Y eso lo agregué a último minuto porque creo que es importante. A veces no sabemos de dónde viene la emoción. A veces no sabemos en qué nivel estamos de la emoción. Entonces, y espero que lo puedan ver bien, pero si no se lo voy a leer un poco. Por ejemplo, si yo tengo temor, y aquí en el título dice que estoy atemorizado. Quiero ver si lo puedo, dice ahí atemorizado. Si yo tengo una intensidad baja de esa emoción, yo soy ansiosa. Me siento preocupada. Me siento nerviosa. Pero si yo permito que esa emoción siga escalando, ¿verdad? Y siga creciendo de intensidad y siga aumentando. Yo voy a pasar de estar nerviosa y preocupada a estar asustada. O a sentirme amenazada. Eso es lo que dice ahí el siguiente nivel, ¿verdad? Creo que lo pueden ver acá. Asustado, aprensivo. Y luego, si dijéramos, como decía Jackie, tengo que esperar a que termine el proyecto para hablar con esa persona porque estamos trabajando en equipo. Entonces, si permito que pase el tiempo, yo voy a llegar a un momento en donde me voy a sentir, dice aquí, muerto de miedo, en pánico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que nosotros comenzamos a hacer historias en nuestra mente de lo peor que pueda pasar. Y entonces nosotros tenemos toda esa narrativa aquí negativa pensando que lo peor es lo que viene. Y tal vez todavía no hemos tenido la conversación y la otra persona ni siquiera se entraba. Ya les ha pasado. Ahora, cuando estamos, por ejemplo, avergonzados, comenzamos con la emoción súper baja y comenzamos con, uy, me siento incómodo, me siento arrepentida, no debía haber hecho eso. Y luego, siguiente nivel, si no tomo cartas en el asunto, el siguiente nivel va a ser, me siento indigno, ¿verdad? O me siento culpable. Y fíjense que todo esto sucede en nuestra mente. Todo esto está sucediendo aquí adentro. Nosotros tenemos una idea y luego tenemos un pensamiento. Y del pensamiento viene la emoción. Quiere decir que si yo no afronto la situación, dijéramos en el nivel más bajo, yo voy a llegar a esa conversación, si no me preparo, que eso es lo que vamos a hablar ahora, de esa forma. Dice mortificado. Imagínense cómo somos nosotros, cómo son las emociones dentro del ser humano. ¿Verdad? Entonces, qué importante, entonces, ¿qué les hace pensar a ustedes cuando ven este cuadro y cuando ven estas emociones ahí? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que ven? Como decir, yo la primera vez que vi este cuadro me sentí como, Dios mío, asustada de ver qué tantas emociones puedo tener. Entonces, fíjense, la conversación además es difícil porque son impredecibles. porque no sabemos qué es lo que va a suceder en este momento, no sabemos qué va a pasar en el momento que yo le pida a la persona con la que quiero hablar, necesito hablar contigo. Para comenzar, la introducción tenemos que hablar es no la ocupe. ¿Verdad? Esa frase es pone a la otra persona en una situación de aprensividad. se pone a la defensiva. Se le dice a la persona tenemos que hablar. Ajá. Y entonces, la, como es impredecible lo que va a suceder, también la otra persona que está en la habitación puede, o en el lugar donde usted vaya a hablar, lo que va a tratar es evitar, evitar y manipular la conversación a toda cosa, desviar el tema. Ya se ha fijado, cuando la gente cambia la conversación, cambia el tema, usted tiene que conocer todos estos, dijéramos, comportamientos del ser humano para que usted esté listo y preparada, ¿verdad? Para que estemos preparados y estemos conscientes de lo que puede suceder. Entonces, consciente o subconsciente o inconscientemente la persona usa diferentes mecanismos para evitar esa conversación. me duele la cabeza, no tengo tiempo, si me he ocupado, un montón de cosas y estas son algunas de las tácticas que la persona va a utilizar. Primero, evasión, no quiero hablar del tema, voy a evadir esta conversación como de lugar porque no quiero ir ahí, esa es la otra persona. que más ignora a la persona, se ha fijado, lo ve en el pasillo, lo ve si viven juntos, trata de ignorar a la persona, se levanta más tarde, no quiero hablar con ella, mejor no voy a salir de mi habitación, no voy a salir de mi oficina, ¿verdad? Empieza a mentir, ¿no? No fue eso lo que pasó. Empieza a negar, ¿verdad? Yo estoy tranquilo, no pasa nada, eso es lo que hace la persona. Utiliza también sarcasmo, se burla, minimiza sus emociones, ¿verdad? Y trata a toda costa de no llegar a ese tema serio. Además, utiliza amenazas de cualquier forma, ¿verdad? Ya sea riéndose o no, comienza a amenazar. Si es una persona que está en autoridad o es su jefe y eso ustedes lo pueden utilizar siendo coaches también para las personas con las que trabajan porque puede ser un jefe que comience a amenazar, puede ser un profesor, puede ser su supervisor, puede ser hasta el administrador del edificio donde usted vive. y otras personas pueden utilizar lenguaje eso es, lenguaje ofensivo para no llegar a esa conversación. Otras personas comienzan a llorar, utilizan el llanto, ya sea porque no saben regular o porque esa es una estrategia, o sea, como cuando estamos chiquitos empezamos a llorar porque el niño no sabe cómo expresarse, el niño no sabe, pero nosotros también los adultos a veces utilizamos el llanto, ¿verdad? La otra también, la otra estrategia que ocupa la persona es silencio, no te hablo, me dejó de hablar, me ignoró, etcétera, y la conducta pasiva-agresiva, pasivo-agresiva, esa es una persona que está evitando a toda costa tener esa conversación. Yo quisiera saber de parte de ustedes qué otras, qué otras métodos de evadir la conversación difícil han visto ustedes, qué otra situación han tenido que atravesar. Pueden abrir su micrófono, lo pueden escribir en el chat, qué otra han escuchado ustedes, como la persona, si usted, la persona no llegó a trabajar, decíste, o si son amigos no llegó a la fiesta donde se suponía que tal vez lo podía ver, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los tres tipos de conversaciones que nosotros podemos tener? La primera puede ser qué sucedió, qué fue lo que pasó, qué pasó, porque para usted puede ser una cosa y para la otra persona puede ser otra. Y creo que ya habíamos visto esto, los sentimientos y la identidad, todo eso es importante, ¿verdad? Y todo eso está incluido en la conversación. Entonces, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer para tener una conversación difícil es dice Fernando ponerme a hacer otra cosa, evitando la conversación. Entonces, fíjese, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer para tener esa conversación? Difícil es prepararse. No nos enseñan ni en la casa, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad a prepararnos para tener esa conversación. Usted, esto es algo súper importante, que usted no llegue al lugar de la reunión o de la conversación sin prepararse, sin estar listo para tener esa conversación. Entonces, antes que nada, si usted está iniciando la conversación, es decir, usted fue a buscar a la persona, usted fue a pedirle la reunión, usted debe ir preparado, de antemano preparado. Prepararse es súper bien, tener información a la mano, ¿verdad? De los hechos, ¿qué fue lo que sucedió? Y si alguien más ha iniciado la conversación difícil, y eso tomémoslo en cuenta todos, eso es algo que yo lo hago, nosotros podemos nada más escuchar sin tomar una postura a la defensiva. Cuando yo me pongo a la defensiva, no estoy permitiendo que la persona me dé su punto de vista. entonces eso es bien importante que usted lo tome en cuenta. Dijimos prepararme, ¿verdad? Si yo estoy iniciando la conversación yo debo prepararme y prepararse súper bien y si alguien más está iniciando la conversación permita que la persona hable y sin poner la actitud a la defensiva porque si no la persona ya no va a hablar. Entonces algo súper importante es si usted siente que sus emociones están muy alteradas, es decir, si usted está muy enojado o está muy herido, muy triste, ¿verdad? Muy afectado por lo que ha pasado, trate, por eso digo, trate de escuchar sin interrumpir porque a mí me pasa, soy culpable, interrumpo. cuando estoy en una situación así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me quiero defender, porque quiero que la persona crea que tiene una mala idea de lo que sucedió y quiero ser mi propia abogada y defenderme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar sin interrumpir y luego, fíjense, usted puede pedir un espacio para pensar. antes de continuar con la conversación, no es necesario terminar la conversación en ese momento, usted puede tomarse un tiempo, usted puede decirle a la persona y eso es súper válido, usted puede decirle a la persona gracias por esa información que me trajiste, gracias por eso que me dijiste, reconozco que puede haber algo que no te gustó, algo que te hizo sentir mal, pero en ese momento no estoy lista para tener esa conversación, necesito tiempo para pensar. Fíjese, porque si usted está muy enojado, enojada, o está muy triste, o muy herida, no es el mejor momento para tener esa conversación. ¿Por qué? Porque ya dijimos al inicio, ¿verdad? Porque tengo temor a perder la relación, porque tengo temor a que esa relación o esa comunicación se rompa, ¿verdad? Entonces yo puedo decirle a la persona que agradezco que me hayas traído ese mensaje a mi atención, a mi mente y tengo que pensar en qué te voy a contestar. No debo contestar en el momento, no es necesario. Entonces, ¿cuáles cuatro, vamos a seguir cuatro pasos pueden tomar nota de esto? Número uno es preguntar. Usted pregunte qué fue lo que pasó, cómo te dice, qué te dice sentir, qué fue lo que, lo que sucedió, qué fue lo que, todas las preguntas que usted tenga que hacer. Porque probablemente en esas preguntas usted va a encontrar que hay algo que no estaba de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Puede ser que la persona le empiece a decir algo y conforme usted va preguntando se puede encontrar información y decir, no, yo te pido disculpas en ese momento porque no fue eso lo que quería decir. Número dos, reconocer. Si yo de verdad cometí un error, debo de reconocer que cometí ese error. No justificarme como, a veces, ¿verdad? Por no perder o por no perder el conflicto por decir, yo gané en esa situación, nosotros no queremos reconocer. Como decimos en Latinoamérica, no quiero dar mi brazo por ser. No quiero reconocer que me equivoqué. el siguiente paso es la defensa, ¿verdad? Es válido dar mi punto de vista sin dañar a la otra persona. Entonces, yo puedo defenderme. Y cuarto paso es ¿cómo resuelvo el problema? Resolver el problema. ¿Cómo lo podemos resolver? No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. O algo que le hace pensar, ya me pasó esto. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando la otra persona viene a nosotros con la conversación difícil, digamos? Pero nosotros consideramos que lo que esta persona está diciendo no tiene validez. O sea, no es, digamos, no lo considero como algo real, sino que es como más que todo un conflicto de emociones. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? ¿Decirle lo que pienso o esperar? Ahí, ya vamos a ver, Jackie, es una súper buena pregunta. Ya vamos a ver en qué momento nosotros podemos contestar o qué podemos hacer, ¿verdad? Porque si la persona está muy alterada, y esa pregunta es para todos, ¿usted cree que si la persona está llorando o muy herida, muy alterada, muy enojada, ¿usted cree que la persona va a recibir algún tipo de respuesta en ese momento? sí, quizás no, quizás no va a ser el mejor momento, pero vamos a ver más adelante qué podemos hacer y evaluar, y yo les traigo ahí un cuadro que me encanta, porque nosotros podemos ver, y vamos a regresar al punto del inicio, es tengo miedo a perder la relación, entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver, y voy a volver a su punto Jackie, porque es bien importante, porque fíjense, mi punto de vista es que no, no es para tanto, no fue así, pero necesitamos escuchar a la otra persona primero, porque probablemente nosotros no seamos tan sensibles, pero la otra persona sí lo sea, y también hay que ver si la persona no nos quiere estar manipulando, pero eso lo podemos ver después, entonces, qué vamos a hacer, fíjense, número uno, preguntar, y hacerse como cultivar esa actitud de curiosidad y hacer las preguntas necesarias, porque esa persona puede ser que si nos está manipulando, nosotros podemos preguntar, bueno, y en qué momento pensaste, de verdad, que yo te estaba queriendo herir, o por qué fue que tuviste ese pensamiento, y una de las técnicas que podemos utilizar es, haga de caso que usted no conoce nada de la situación, que usted no estaba ahí, y hacer de caso como si usted fuera de otro planeta y acaba de llegar en su nave espacial, ¿verdad? Sin conocer a nadie, sin saber nada, de esta manera usted, fíjese, va a poder conocer en detalle las creencias de la persona, porque tiene un sistema de creencias aquí, que quizás esa persona se siente insegura, y con Jackie hablábamos de esto ayer, quizás esa persona tiene algún tipo de inseguridad, baja autoestima, y pensó que la cosa era directa, ¿verdad?, para esa persona, y también deseamos nosotros ponernos en esta posición de, de, soy de otro planeta, porque quiero conocer la forma de pensar de la otra persona, de esa manera usted va a decir, ah, ahora ya sé por qué estaba pensando así, ahora ya sé por qué explico esto, otro, otro tema importante, y otro, otro ingrediente que debemos tomar en cuenta es, dejar que la persona hable hasta que haya terminado, sin interrupciones, sin interrumpir, yo a veces soy culpable de interrumpir, porque quiero, quiero terminar, ¿verdad?, lo que la persona, y yo me quiero adelantar, pero algo bien importante, fíjese, y eso en coaching lo aprendemos muchísimo, aunque la persona termine algo, y, y hacer la pausa, y, y si usted no habla, y eso es una clave, si usted no dice nada, y la persona está explicando, la persona se va a explicar más, y le va a dar más información, para que usted sepa qué es lo que realmente está pasando en la mente de esa persona, y, último tema, último punto es, no tomar nada personal, no, no me lo tomo personal, nada, me estoy escuchando la información, me estoy poniendo al día de qué fue lo que sucedió, ajá, reconocer también, ¿verdad?, qué fue lo que pasó en la mente y en el corazón de la otra persona, y en esta etapa, fíjese, bien importante, usted le, usted puede hacer esto, hacer un resumen, recapitular, ¿verdad?, en breve, y decir, ah, entonces, lo que tú me estás tratando de explicar, es que, lo que pasó fue, esto, 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 y esto, y tú te sentiste, así, 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 porque en ese momento la persona le puede decir, no, 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 no fue eso, o le puede decir, sí, eso fue lo que sucedió, ajá, entonces, ¿cuál es el otro ingrediente importante que yo debo de tener? es decirle a la persona, tengo la intención de arreglar esta situación, yo quiero arreglar esto contigo, y, y quiero honrar este, este espacio y este momento que tú te tomaste para traerme esa información y decírmelo, ¿verdad?, porque también toma valor que la otra persona nos venga a decir algo, pero, en el caso, si somos nosotros, también reconocer y que la otra persona abra su corazón y nos diga todo lo que está ahí, ¿verdad?, entonces, ¿qué, qué hacemos nosotros cuando le decimos a la persona, me importa mucho, ¿verdad?, cómo tú estás sintiéndote, cómo tú estás, lo que está pasando por tu mente y, y de verdad quiero resolver este conflicto, porque no queremos tener la conversación difícil para romper con la relación, sino que queremos resolver el conflicto, ajá, y aquí viene la siguiente etapa donde yo voy a, ya sea, a defenderme o a abogar, ¿verdad?, ya sea que, dependiendo de qué lado está la conversación, entonces, luego de escuchar a la persona, fíjese, usted puede hablar con ella y exponerle su punto de vista de manera que puedan estar de acuerdo y aquí es donde vamos a utilizar aquella frase que dice, voy a aprender a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque yo debo de sentirme en paz, por ejemplo, si yo tengo una discusión con un tema con Jackie donde yo no me estoy poniendo de acuerdo y ella no está de acuerdo en mi punto de vista, yo puedo estar de acuerdo con ella, pero no necesariamente tener el mismo punto de vista, ¿verdad?, y tener empatía con la otra persona, tener buen juicio y decir, yo no me puedo obligar a que piense como yo pienso, pero puedo aceptar su punto de vista, pero no necesariamente lo tengo que compartir, ¿ve?, pero respeto, en paz, sin conflicto, ajá, fíjese, siguiente paso, si la persona se irrita o se molesta o comienza a discutir otra vez, yo puedo regresar al primer punto de decir, ok, entonces contame otra vez ¿qué fue lo que pasó?, cuéntame, quiero saber más, porque probablemente haya algo ahí que no me dijo, y también pregúntele a la persona por su punto de vista, dele la oportunidad a que esa persona también hable y le diga ¿qué pensaste? ¿cuál es tu pensamiento? Porque normalmente cuando estamos en conversaciones acaloradas, no le pedimos la opinión a la otra persona, es solo mi opinión, eso es lo que yo pienso, eso es lo que, ¿verdad?, y de esta manera habrá un compromiso y habrá una actitud para negociar, fíjese, ese tipo de conversaciones usted las puede tener si trabaja dentro de una compañía y usted está como en capital humano o necesita resolver conflictos entre dos personas, usted puede usar eso también, o usted es supervisor o usted trabaja con clientes que están atravesando por esta situación, puede darles estas herramientas, entonces ya en el paso de resolver el problema, en este punto usted ya está listo para resolver el problema, ya nos dijeron qué fue lo que había sucedido, ya hicimos las preguntas, ya reconocimos a la persona por todo lo que nos dijo y por tomarse tiempo y ya en este momento nosotros estamos listos para resolver, pero si usted tiene más preguntas, usted puede seguir haciendo preguntas, ¿verdad? Pueden hacer una lluvia de ideas para buscar posibles soluciones, fíjese, qué bonito que a mí me hagan preguntas y me pregunten cómo quisieras tú resolver eso, qué diferente, ¿verdad? Qué diferente resolver un conflicto, sí, pero estamos acostumbrados a pelear, hablo por, hablo por mí, hablo por mi cultura, estamos acostumbrados a seguir el conflicto, entonces ya para finalizar les dejo y si pueden tomarle una captura de pantalla, esta es una, una estrategia para resolución de conflictos que la industria se enseñó a la pedido IAM, creo que sí se pronunció, y entonces me encanta porque mire, él dice, tengo acá la importancia de la relación en este eje de la X, no de la Y, ¿verdad? Tengo en este eje la importancia de la relación, si la relación es baja, media o alta, qué tan importante es esta relación para mí. Yo siempre pongo este ejemplo, si es alguien que yo no conozco y que se está, que se está peleando conmigo en un espacio en el estacionamiento, quiere decir que la importancia del resultado es como, y la relación tampoco, no hay relación, ¿verdad? Entonces, puede ser que yo pueda ceder al espacio, no importa, ¿verdad? Pueda, yo pierdo y, o nadie gana, o nadie gana, ¿verdad? Es un tema de yo pierdo, tú pierdes. Si ustedes vuelven otra vez a ver aquí la matriz esta, en el horizontal tenemos la importancia del resultado, aquí dice el número de O, pero eso es en inglés, número de outcome, la importancia del resultado, ¿cómo me interesa a mí que sea el resultado? Fíjese, si para mí la relación es supremamente alta, es decir, en el 5, ¿verdad? y el resultado, la importancia del resultado de esta conversación es alta. Quiere decir que tengo que adoptar un tipo de pensamiento de colaboración y el resultado va a ser yo gano, ¿verdad? y tú ganas. A veces tiene que ser tiene que ser uno de compromiso, ¿verdad? Ambos estamos dispuestos a ganar o ambos estamos dispuestos a perder. y en algunas ocasiones, ¿verdad? Casi siempre cuando son relaciones de jefe, cuando son relaciones de pareja, existe esta de la sesión, yo pierdo tus ganas, ¿por qué? Porque, porque la importancia de la relación es muy alta. Entonces, volviendo ya aquí a la pregunta que me decía al inicio, ¿qué hago cuando estoy trabajando con la persona y no quiero hablar porque todavía tengo que seguir en un proyecto y tengo que finalizar el proyecto? Esa matriz le puede servir a usted para ver cómo es esta relación. Probablemente sea una relación de importancia alta porque trabajan juntos y porque probablemente van a seguir trabajando juntos por años, entonces ahí puede ser que usted decida que soy dispuesto a ceder con tal que la relación sea sana ¿verdad? Sin permitir que sus límites sean vulnerables. Siempre dentro del buen juicio, ¿verdad? ¿Qué estoy dispuesta yo a ceder? Puede ser algo bien sencillo o puede ser algo demasiado importante, pero que para mí, fíjese, yo he oído esto. por ejemplo, yo con mis amigos y amigas yo puedo ceder en ciertos momentos porque yo estimo y voy a honrar la relación porque la relación para mí es de importancia alta. Entonces, eso es un poco como nosotros podemos resolver conflictos y creo que hay un montón de métodos. Este, para mí, es el que más me gusta porque tiene pocos elementos, es muy práctico y es algo que ustedes pueden hacer cualquier día. Así es que esto es lo que yo tengo preparado para ustedes. Yo quisiera saber si hay preguntas, quisiera saber si tienen dudas, quisiera conocer qué se llevan de este webinar, de esta charla de hoy. Me encantaría conocer. A mí me gustó mucho porque siento que es ver desde otra perspectiva porque a veces cuando tenemos que tener ese tipo de conversaciones nos dejamos llevar por las emociones y nos juzgamos y ya, pero me gustó mucho el hecho de saber que tengo que ponerme como a pensar qué siente esta persona. Me gustó mucho el hecho de decir quizá yo no soy tan sensible, pero tengo que ser empate y ponerme a pensar como qué siente esta persona para ella o para él es muy importante y para mí quizá no no represente mucho, entonces la verdad que sí que conversar al final como dicen hablando se entiende la gente, me gustó mucho. Sí, gracias Jackie, muchas gracias. Yo estaba pensando Claudia, ¿cómo pones en esta ecuación el elemento de la confianza? Para trabajar el conflicto, especialmente donde las relaciones tienen alto valor, ¿cómo trabajas antes la confianza para que se pueda abrir, haber transparencia en el conflicto y que no se no se quebre, ¿no? Que no se pierda. Quede pensándola ese elemento. Gracias, Valeska, sí, importante importante que nosotros tomemos en cuenta fíjese, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, de la otra persona. Por eso es que el ingrediente de hacer muchas preguntas, preguntar, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo, qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Para yo poder ponerme en el lugar de la otra persona y entender. Marcia, usted, ¿qué es? No, es que veo que este modelo puede ser aplicado en una sesión de coaching como un role play, ¿no? O sea, sí, podemos guiar una conversación como esta para enseñar la herramienta, pero ya haciendo con que la persona se ponga en el lugar de la otra y cuando hacemos las preguntas, la persona muchas veces, mira, yo no había pensado que esto puede estar pasando o cualquier cosa y cuando se prepara para tener de verdad la conversación que va a pasar, ¿no? Ya no es la primera vez, es como ya hubo la oportunidad de reflectir, de pensar, es muy interesante el modelo para usar al mismo correcto. Buenísimo, gracias Marcia y eso me trae a memoria con un cliente que tuve también hace como dos años que él quería pedir, no quería pedir aumento de salario realmente, él quería pedirle a su jefe poderse quedar trabajando desde casa porque tenía un menor de edad, un hijo, ¿verdad? Adolescente que todavía no estaba yendo al colegio de forma presencial sino que estaba en clase desde su casa y no sabía cómo tener esa conversación y nos preparamos. Hicimos eso exactamente Marcia, hicimos el road play, él se preparó con toda la información, ajá, tenía todos los datos ¿verdad? Y todos los hechos de que él había logrado muchas cosas trabajando desde casa, que él había logrado mejores negociaciones que cuando estaba en la oficina y felizmente logró que su jefe le aprobara quedarse trabajando en el viaje. Entonces, sí, era una conversación difícil, ¿verdad? Porque era ese tema importante para él, para su hijo, su familia. Entonces, sí, es muy interesante lo que ustedes decían, prepararnos, ¿verdad? Y al final tenía ese slide que se me olvidó ponerlo, pero fíjese, ocupar lenguaje neutral. es importante que nosotros ocupemos lenguaje neutral, prepararnos, considerar la hora y el lugar, o sea, no le va a ir a la sujefe el último a las cinco de la tarde del día viernes porque seguramente el recitado no va a ser tan bueno, hacer preguntas abiertas, ¿verdad? Preguntas para que la persona elabore su respuesta, ¿no? Para que nos diga sí, no, no sé, tomar el control de la conversación y todo eso que estamos hablando, escuchar, escuchar sin interrumpir, escuchar a la persona y lo que decíamos como si yo estuviera, como si yo viviera en Marte y llegué esa tarde, ¿verdad? En nave espacial y no sé nada, si tú me puedes contar qué fue lo que pasó, cómo te sentiste, etc. Así es que no sé si alguien tiene preguntas, ¿alguien más? Marisabel, Rosario, ¿no? ¿Estamos? Creo que no. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, habernos acompañado esta tarde. Sigan, sigan pendientes de de nuestras programaciones en el resto de la semana. Tenemos muchas charlas que les pueden servir, webinars, todavía hay más en español mañana, el jueves y viernes. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ICF South Florida, gracias a Valesca por la oportunidad. nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias Claudia por traer esta reflexión súper importante, como dijo Marcia, muy útil para que se use con los clientes en las sesiones individuales. sí, y hay varias personas que tuvieron que desconectar un poco temprano, sí, pero les encantó, súper interesante, hay un montón de feedback positivos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.